y esta vida a un diótono espera espera mi cae en tu que invento que fa lo que entra en el cuarto ahora me dejan son la una de la noche aquí se puede esperar un video una de la noche ahora es que no tengo otro giro vas a hacer directo? no se no creo eh tio que me puja ya los 200 que vas a hacer? eh pues yo tengo una mente al fútbol que me ha dado armas de doraes que me dice me voy a tirar armas doraes y y de eso a un guiriguatre y dice que no voy a ir a la escuela ya tengo uno para cambiar cuando acabemos esta partida si va todo bien voy a ir a eh así no un choc fusil blau si el vols cabanes así no un un golem de oro y va y me vales de escopeta 5 cabanes tiempo de nadar algo y va y li faig con que con que vas a reciclar dan ameles a mi me fa vale va me dona un un anza calabazas eh de armes de 50 me he donado una 106 que digo que eixa la mierda un día va y le doy una guiris armes doraes de 50 tambien me doy una un lanza huevos de 25 pa pa escamear de fallos también armes de 35 40 claro yo igual yo voy a escamear ahí en una 55 porque es que es la más chico que tengo me hace verna voy a decirle estoy con carlitos como andeuta en el tío estoy con carlitos y en Bernat y en cabanes uniste Bernat que cancate una torre así de putes pero que es que han creado una torre tú estás lilo oye que que como van a crear una torre unos zumbis mira una ballesta va a comenzar a reventar los zumbis de chure que aparegui en el la y ha trencat hasta la abre si matanlos en ballesta revéntalo yo reviento la torre uno de oro chaval va a llegar hoy esta va a llegar a su fusión si 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 acaban esta ah pues carlos acaban eh 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 yo la tiré eh como hay 25 no estigues la tiré eh 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 en el abre que puede ser que puede ser eh que puede ser eh que puede ser eh eh que puede ser 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 omedo eso es que fue que es del au ya va a cagar veus caigo bajet que no plegue no me encantó el punto no acaban esa monta de abril no plega que va que va y que plegue hostia a saber si la resta de fechas aquí le pegat a escopeta a el carro es que ya no me diarra este escudo 50 siguen o unas cartas y una solta porque están están reventando se llevan o una trascar silenciador mora gana y la tinta de bols carlos unas cartas están así túneles carros salen túneles pues hay una tiendas Son 4, son 3 en este momento Esperad, allá vais Dos personas en el directo ¿Tení un vendas o algo? No, espera Espera que me fuchen, eh Ya está Sí, me está diferente ¿Qué es de fusil? Un fusil verde Ah, bueno, escucha ya 101, ¿eh? ¡Oh! ¡Joder, tío! ¡Qué picos, qué picos y mierda! ¿Cómo pucho, tío? No, no, cabrera, no vengues Iker Sánchez Clemente, ¿tens mal cap? ¿Qué, Iker? ¡Ah, el cosí de... De una... ¡Ah, bueno, bueno! ¡Mira que ahí ni a Chendi Me está indiferant, ¿la veus? Eh, cabrera, estoy en lanzadera Perfecto Limpíes el cofre, puto guarro Pa' mí, pa' lo que tenía ¿Qué es grieta? No, si la he tirat antes, tinc... Eh, lanzadera Pues si quieres suscribirte y darle like No, creo que voy a agarrar la escarpa, Carlos Así, eh, así n'hi ha... N'hi ha un cofre Es que en quedé en 22, flipa Eso ahora verás con San Bolen Sí O con San Bolen Que es lo más probable ¿Portes es que ahora? No, lo ha cambiat Pero el fusil pesado ha morat Es que no me voy a ver Uy, navega, es que navega, es que no Hago así en la... En la de eso ¿Qué? Eh, qué va Ahí tengo un cofre Bueno, más fecuate aquí Yo... Cabanes audas y Me cajo... ¿Qué? Que van a intentar bien de 8, sí Vale pero no va a sonar uno por ahí que no se para loco que te va a agarrar cabanes ve caguin pues si tengo así uno que me caguen cabanes me caguen pues si tío es que te vas por el puesto sillao ahora lo puedo agarrar el... si el drop que van a vindre miralos oh es que estas atendido me echo a agregar a uno voy a esperar a tiro ya aguanta posición ya es que se parece una película de por tío ahi esta chile hombre cabro si te miras en la cara es una película verde venga estaba pensando en decir a tu chile el que? ah no te puedo agarrar hostiaaa ostiaaa que no se tenga el pichor puesto tío pero esta puta merda Otra pirámide No estaría No Habanes, he visto al Javi y al... Ya, ya, salva Es que tío no puedo ver res así Eh, Carlitos, envíale... envíale... Presiduta este que te vas a pasar, eh Díctame No puedo ser nada Eh, yo parlo en inglés y chino Hello, dismay Y... Tengo que pillar Oh Ya está Mira, tío, le va a 66 Qué asco Ah 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 Sí, pero avui de vida Sí, pero avui de vida y he acompañado... Hombre, las compañías estaban reventando por ahí, pero tenía... Puto asco, tío, puto asco Me ha cambiado, Carlos Buah Buah, tío... ¿Qué asco, tío? Desarm Eh, que no va a hacer... Sí, agarrie un ambiat Vale Agua es caminarlo A ver si después te reporta ¿Qué me va a reportar? Pues si ahora es caminado por a 50 Capullo Si me he chupado un agua Bueno me hago el salvar Es mas ¿Qué piensas se le entregó? Se le entregó El amor Le entregó Llegando y es carlitos tú es esto lo que me va a dar y este es silvio después te voy a enseñar por fin yo estoy que envío tablón pero es que yo puedo cantar a tu admisión tío no vale no es un igual a admisión que la posas en el bolet que no queremos hacer a nada más y escamearlo esto no me lo aceptaste pero así que sí que te lo aceptaste que a mí me lo aceptaste pues a mí no tú y yo lo haces como si fuera un guiri perdona dublar poco español por favor darme arma por favor por favor darme arma yo que sé yo ni lo sé va que tengo tres personas en el directo quiero escamear vamos a escamear gente dejen su like y su comentario es subí video mostrar ayer tienen 24 isociaciones para 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 Pachum 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 Voy a ver aquí para entrar al puto patrero Los Royals APU Joder, para entrar Primero de América Barça a tirar a la copa Goles de Alexis y Barotelli Hola Eh, tío, no me tanqueo así Dame mi permiso, este me cabrón Dame mi permiso Carlos, tío Eh, mira, eh, Carlos Ir a todo lo que me dona esta Mira, ira, ira, ira Me dona... Esta sin su... Flipa Me agarra Mira, pero no me furteo, eh No, no La... la de... esta de sin sis Hice sol Hice sol, eh Espera, me dona Quita, pero no lo ha hecho llevar, tío Una... huy, tanto... wow Mira Espera, espera Eh, cabane, vach a soltar con el que me ha donat Eh, pasa, cabane, la... la sin sis Pasa, la sin sis Tú te has amado una chaval Cabane, la sin sis O mes Voy Cabanees No, eso no es Pasa Eh, cabanees Eso me ha donat per la cara Mira, te n'ha... te n'ha enseñar mes, pero la te donen pel cul Pero mira, te me ha donat estos picos Cabaneo, que era una broma Cabanees, mira Estos picos Espera, espera Esto guapa, el de tambor Pero mira, te me ha donat Es que el pico hice, no? Es que el mundo era inglés, tío El árbol de luz, que niveles Te te he dicho me ha donat ¿Ahora? Ajá, sí A ver Eh, mira, mira esta arma Eh, mira esta arma Mira esta arma, chaval Mira, me la vas a mirar Eh, eso es bonito Eh, perdonen Hablar español Sí, sí Hola Vosotros hablar español Hola Vosotros hablar español Hola Hola Tu Are For Mi No faches tan exagerat No faches tan exagerat Vale Españolo Maybe a Españolo Please Ahora fico el traductor y tot Para que se piense que... Para que se piense que... Ya que lo hago, lo hago Me encanta la cacao y esta tío Te calles o te calles? No sé Cuántos huevos? Que tienes que pensar Cuántos huevos? Que tienes que pensarlo? A ver Que no se... Una... PLEASE 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 BUY Un poquito Vale Bajetas 46 Eh, cabaneos Damos los permisos tío Yo he de Soy Cerrimero si no os digres Que enca... Me tiras KAMER ¿Eh? ¿Tenemos una cacao o algo? ¿Volso esta arma para escamear, cabanes? Lanzar huevos a nivel 20 A mitad de... Desde eso Que va, que va Está igual, pues si yo tengo que escamear un huevo ¿Volso nos entrenta un top? Me ha hecho traurarme así Joder, ¿este qué fa, tío? Please Nada puta merda, weasley, que tengo así Come on, come on You, listen Este te... Eh, cabanes Si este te armes, es armes, baones Es escambles, pero que mira su nivel Ahí está, ya está ¿Qué nivel es? Es muy roguín Es un mes roguín que yo Vamos, que si te... Si pones no el va a estar escamear Este el Wi-Fi en la B, eh Loco Ok, tú, 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 tú traes Sí, sí, sí Ok, ven aquí y traes Fuck, bitch ¡Mitchell! Stop, please Se abandona Me cae Me cae Me cae Madre, que le ponen parejando Describes, pero si te van, nos derroja O ver, que se va a dar ir, se va a dar ir No, no, no No, my name is Tres til, tú, 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 tú we are dribbri, dribbri ye 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 mi name is henry hey bruh ok trade with two for two two for two, listen what, what Carlos Tengo allí a dos tradeando Carlos Carlos Hola Mi arma No, 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 bro Ven aquí Este es el grupo Bro Este es de otro que no sois Vosotros Bro, bro Carlos Eh, bro, Juan ¿Qué? Si quieres tradearlo con ellos Son legales, acabo de tradear con ellos ¿Tú qué nivel de armas tienes? Porque yo, aparte de la que llevo la mano No tengo más 130 y se está muy tocada Porque me escamearon ¿Y 106 tienes algo? No Tengo de 130 a 44 Porque me quitaron todas Las 82 y las 106 Y las Y las demás 130 ¿Qué tienes? Una a 130 y que más 44, 42 30, 30 20 Me escamearon ¿Materiales? Hey, bro ¿Qué tienes? Vale, eh, es que tío, no sé ¿Tiene materiales? ¿Me puedes dar permisos? Si, bro Para ti ¿Tiene materiales? Hombre, es que, bueno Líder da lo mismo, pero si quieres te lo doy Sí Sí, porfa Es que, en el grupo no, pero es que me he desconeado mucha gente Ahí tienes Vale, pues mira Y de espadas tengo esto Joder ¿Tiene materiales? Eso De, de espadas ¿El nivel cuál es? A ver, espera, te pillo Te pillo todo y te voy saltando por niveles A ver Una Mazamun 82 a la mitad de vida Eh, coge la Una parte cráneo Coge la que está muy cerca Para que te piden Una parte cráneo 80 Un palo de gol En master 68 Un Tuberiazo Eh He A partir de la 68 ¿Qué? Bueno, si te... Después de la 68 ¿Cuál es? ¿Cuál te... ¿Qué tienes? Eso. Y tienes... Las que te quedan que... ¿Qué poder son? El más alto que te queda. ¿Qué va? Si... Un... Esta hoja tormenta 50... La puedo coger, pero mira... Si, si... Pero me fío. Vale. Si, si. 50, vale. 50, para que lo veas. Nada, nada. Aquellas, aquellas, aquellas. Interesan esas. Bueno, cogelas. Mira, mira la vida. Mira la vida. Mira la vida. A ver. Espera. 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 Puta mierda, loco. Abre tú, si quieres. Ya está. A ver. Ah, vale. Bien. A la mitad, más o menos, creo que está, ¿no? Si, si, si. Vale. Y de materiales que tienes, tipo marraquita y todo esto, ¿tienes algo? También me escamearon, tío. Uno de mena de cobre. Uno. Mira. Pásame, pásame líder y te enseño. Sí. Es que si te expulso voy a salir partiendo yo. ¿Eres? ¿Quién eres? Ah, vale. A, B, X. Vale. Bien, señores. Tengo estas dos. Una noventa y... 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 Una noventa o noventa y cuánto? No, no. Noventa y uno, uno. Noventa y uno. Vale. Y la otra es cincuenta y ocho, pero está a mitad de vida. Y luego de armas tengo ciento treinta, ciento treinta. Esas dos. Y aquí tengo... Que una noventa serio. Ciento seis, 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 y ciento seis. Todas esas ciento seis. Y luego las ochenta y dos que tengo, tengo bastantes. Todas estas ochenta y dos. Joder, qué susto, hostia. Jajaja. Pero, ¿qué, qué? Hostia. Todas las dos ochenta y dos. Pero... Este encerrador está... Está veintidós de trescientos. Hostia. Y luego tengo cincuenta y ocho, si te interesa. O sea, es full perks. Que me digan. Te tiro... Yo te tengo... Lo ocho. ¿Cuál? ¿Niveles? Todo lo... Todo lo que tengo, cincuenta y ocho. Hostia. Y esta, cincuenta y cinco. Tienes mercancía, eh. La cacao. Yo tenía una ochenta y dos, una cacao ochenta y dos. Buah, es que la cacao me flipa, tío. Sí, sí, tú disparas ahí mi cacao. Sí. Mira, tengo... De materiales tengo esto. Un par de stacks. Enteros. O un par. Seiscientos y pico. Pico, seiscientos y pico. Soy Kiri. Es que tengo bastante, eh. Toma, un pollete para que lo disfrutes. No quieres un pollete. Ajá. Coca-clar. Guau, eso tenía... Tenía mucho, pero... Lo... Lo tiré, ¿sabes? Tengo ciento diecisiete. Si vais a tirar trampas o algo de eso algún día, dadme. Vale, vale. Y... Y ya está. Lo que te interese. No sé, a ti te interesaban las tres espadas. ¿Cómo? Sí, las tres espadas esas. Esta está... Esta está... A la mitad, ya te lo... Lo has visto. Y esta está doscientos nueve... O sea, doscientos diez de doscientos ochenta. Y esta está... Trescientos... Trescientos cincuenta. Cincuenta y nueve... Tu... Tu... Tu ciento treinta... La verdad es que me interesa. Porque así es Kameos Kameos. ¿Sabes? Mira la vida. Ok. Espera. Ey, si me puedes dar permiso es mejor que mejor. Fíjate. Oh, tío. Se me había olvidado, bro. Porque me pongo a editar yo aquí mierda, ¿sabes? O sea, en plan... Así de... Relaja. A ver. Eh, vale. Sí, bueno. Es full perks. Puedes decir que es full perks. ¿Por qué? Full perks. Hombre, yo las doscientos también son full perks. Oh, my God. Y de ciento... Ciento seis también de mano. Que torres típicos que compré armas. No. Me las regalaron. Compré unas. En qué? En el MMOGO. No. Como era novato, las compré en IGBAULP. ¡Ehhh! 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 ¡Ninja en el baúl! Eh, una cosa. Antes de que se vaya el Durbo este... Voy a tradear yo con él. Si quieres tradear con el Carlitos este mientras... Es que... Me habías dicho que se iba pronto, ¿sabes? Y como se vaya y no... Y no tenga mis armas... ¿Cuánta edad crees que tengo? Doce. Ehhh... Catorce. ¿Qué? Ojalá, tío. Tengo once. ¡Uy! Me acercaba yo primero. A ver, ¿quién quiere tradear? Que me aburro. Yo. Carlitos, tradea tú con él. I don't speak Spanish. ¿En qué base? Chupa un juego. Chupa un juego. Yo qué sé. ¿Dónde estás, Durbo? Bro. Ven aquí, Durbo. Vale. ¿Me puedes dar el líder, por favor? Yo no lo tengo. Vale, te lo hago, tío. Yo qué en el otro. Estoy más desconfiado. Vale, te enseño mi loot. Bueno, mi inventario. Sí, sí, sí. Ven aquí, Durbo. Quítale permiso, por favor. Te doy. Ya los... Ya los tienes. No, que si los quites a él. Ah. Sí, sí, sí. Vale. Eh... Ch... Chadu Chor. Chadu Chor. Chadu Chor. Chadu Chor. Chadu Chor. Como me vuelvas a construir la mierda en la base, me arranco la cabeza, te lo juro. Chadu Chor. Chadu Chor. Chadu Chor. Te voy a enseñar por niveles, ¿vale? Vale. 130 es nuestro. Vosotros cambiar armas. Mira, 62. Vosotros cambiar armas. Mira. Va al fin. Vosotros cambiar armas. Espérate un poco. 82, 82, 82. Hostia, la redoble. Uo, ese... Esa... Tiene alguna cosa. Y ahora te enseño... Durbu, ven aquí. 58. Está en full vida. Hay una redoble, ¿no? A ver. Me cago en tu tía a la coja. 58... Sí, hay una... Full vida, sí. Puto Durbu, tuyo. Hay redoble, ¿no? A redoble. Me cago en tu piel, la cosa La retabla me interesa Pero es que no tengo 68 ¿Me puedes dar permisos? De no sé qué A, V, X, J Te los paso Tengo 130, tocadísima 44, 42, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 23, 20 Tu madre está en el polígono Y mira, mis espadas 82 a la mitad Un poco tocada, tocada 78, 20, 20 Vaya, cógelo, cógelo Y es que no sé por qué se me tiran las armas hacia adelante Pasamune, yo que peor en nada Te cambio Eh, ¿cuánta vida tenía la 130? Tocadísima Eh, Durbo, ayúdame a romper esto, coño Traductor ¿Cuánta vida tiene? Tocadísima, tocadísima Tiene 22,5 de 300 ¿Y...? ¿Y de espadas que tenía? 82, 80, 68, 68, 50, 46, 20 La voy a expulsar, ¿eh? Ay, hijo puta Tío, me encapas a la pared, volví a llevárteles Eh, Carlos, te dan la arma de antes, tío Eh, si me dones la masa mure, te chupes la polla Carlos, dan la arma de antes, tío Pero, pero, a ver, ahora, acaban de tener... Eh, si, le has furtado, díxelo ¿Le has furtado alguna arma? ¿Eh? Eres tu líder, eres tu líder, expulsalo tú ¿Quién? Pero... Pero que... Pero que... ¿Qué le has fet, Carlos? Yo re... ¿Qué le has pulsado? Carlos... ¿Pero qué? Eh, Carlos... Regálame la mano mure, tío Ah, no, no, déjale voy Es que déjale voy No... ¡M***! Mone, 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 crece líder Ah, no, nada Oh, oh Pasa mi líder, Dulbu Pasa mi líder Una m*** Va, tío, pasa mi líder ¿Cuánto había dicho que estaba la más segura? A mitad Ah, pues sí Mira Capullo de m*** Y todo bien Ya está, cabanes Pero que ya se expulsó, pero que ya se ha cambiado, tú, algo ¿La has cambiado, tú? ¿El qué? ¿La has cambiado, tú? Ah, yo qué sé Yo, yo, es que la he abandonado O la he tirado No, yo no la he tirado Yo diría que esta la has cambiado y la he tirado Teo, chile, yo cuando te escambio algo Me fiquete un envío Pero si me reporta o algo Te tienen que ver muchas personas De ahí No, yo no te escambio algo ¿Por qué no se va a salir? Entonces, ¿quién lo has pulsado? Fica, ahora sí que he expulsado. Vas a expulsar tu, gaviot. Me ha dicho que se va unir, me ha dicho que se va unir, unir, ¿eh? Eh, tío, no me construyes merdas. Como me construyes algo más, te arranco las cosas. Tú ser chupóntero. ¿No lo voy a expulsar vos a otro? Sí, chupóntero, 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 chupóntero. Tanto de construir. ¿En torne alguna? Ah, pero que las has cambiado. Tú ser póntero. Tú ser tonto. Tú cambiar arma. Oye, Juan. Tío, ¿por qué coño me expulsas? A, B, X, J, X. ¿Por qué te has ido, tío, este banquito? Me las has cogido, tío. Perdonar. Pusotros cambiar armas. No pasa. Pero ¿por qué te has ido, tío? ¿Cuál es el año? La guadaña no era mía. Es que ha venido aquí gente y tiradas al putado. ¿Cuál era? Tío, que te he visto mi puta más amón en la mano, loco. Ya, ya lo tengo yo, mira. 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 Dime quién te lo ha dicho. Un grupo del grupo. ¿Quién? ¿De qué grupo? ¿Cuál es tu número? El amigo de... A título de... Mi número es... No, 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 no. Pero... ¿Qué... Seguro, tío? Puto gritty, ¿te quieres callar la puta boca? ¿Quién te has intentado escapear? Dice que no se spame. Pero dime quién te lo ha dicho. ¿Te las devuelvo o no? Es que si no me las vas a devolver, tío. Es que cómo yo sé... ¿Cómo sé yo que no eres scammer? ¿Y cómo...? Pero tienes pruebas de que soy scammer, tío. Bueno. A lo mejor es mentira, pero... Han dicho por ahí. ¿Quién te lo ha dicho? Otra vez. Uno del grupo de que está... Vicky's... Pero... ¿Qué foto tenía el grupo? Yo hago escameando scammers, ¿vale? Yo me intereso por eso. Entonces... Yo busco tentes. Entonces, tío, que yo no soy puto scammers. Ya. Si fuese puto scammers, te hubiese intentado escamear desde el principio cuando confiabais en que soy noob. Y en verdad que soy noob. Porque hace mazo que no juego. O sea, no es que hace mazo que no juegue. Es que... Es que ha empezado hace poco y no juego mucho. No, no me construyáis mierda, joder. ¿Por qué tu amigo me quita las armas, tío? Si lo supiese, también te lo diría. Tengo un cuerno de mamón. ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice, tío? Yo no soy amigo. Llevo un rato jugando con él, pero no soy amigo. ¿Por qué me dices que son legales, tío? Conmigo han sido legales, tío. Puta mafia de scammers. Pero, tío, es que... El chaval este ve que soy legal y que llevo desde hace poco tiempo porque con el otro personaje no sabía casi ni moverme. Y coge mi escabe. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Qué? ¿De dónde eres? Pero... ¿Quién es el puto guiri, hostia? El Durbus 5 ese de los cojones. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¡Senunciado! ¡Jeribuaya! ¡Tío, pero qué... ¡El...! ¡¿Qué pruebas tienes de que soy scammers, tú?! ¡Tú, el Durbus, tío! ¡Que no me construyas putas mierdas! ¡Sorri, sorry! ¡Pero quítale los permisos! ¡Ey, for you! ¡Pero a mí no, tío! ¡Quítaselos al Durbus este! ¡FOR YOU! Tío, ¿por qué me quitas tus permisos? ¡Premo! ¡Tú, por...! ¿Qué haces? ¡Tío! ¡Ey! ¿Ya está construyendo putas mierdas? ¡Ey! ¡Bru! ¡Tú! ¡Es Carlos! ¡Era... 68, tío! Bueno, la 46... ¡Era 46, 68! ¡Fuera, gilipollas! ¡�던 2 de barricas! ¡Fuera! ¡Fuera! me puedes devolver mis armas i love you juan la mirada si me prometes te lo prometo por lo que más un momento un minuto si quieres hago una polla bueno si me dais materiales hago una polla me subo encima de ella en cada huevo y digo no soy puto scammer si lloras te las da pero que no soy puto scammer hostia ahí te anda por que no te caes mira te las devuelvo todas siguen si me cuantas son la canción dame el líder primero que eres líder quien sea líder que me lo de pero una canción entera si gente primero las armas tío no me estoy cantar cantar la salchipapa pero si una canción no me cuesta cantarla una puta mierda tu crees que no cantar la salchipapa puto pido pido giri tío cantar la salchipapa bueno me lleva un arma a 20 de el puto giri cantar la salchipapa bueno me lleva un arma a 20 de el puto giri cantar la salchipapa ¿Por qué era otro tu amigo? O sea, eh... A, B, X... ¿Por qué decías que no eras de Play, tío? No soy de Play, soy de Xbox, bro. ¿Por qué me deja añadirte amigos de Network? Espera, ¿por qué me deja añadirte amigos de Network? Eh... Si quieres te paso una foto por Whatsapp, ¿eh? De que no tengo Play. No, no. No, no. Tú decides, ¿cuántas o te deseas? Tío, das asco, loco, tío. No te escameo. Si te hubieses escameo... Hazme caso, hazme caso. Sí, claro. Que estarás aquí grabando, tío, igual que yo. Te lo juro, tío. Que no, tío. Cántala, salchipapa, yo me comí una salchipapa con una gaseosa. A tu canal de puta mierda, con tres suscriptores. Cántala, salchipapa, yo me comí una salchipapa con una gaseosa. Y... Y... Tu madre y tu padre. Y... No, no, no. Y tus abuelos. Búscalo. No pasa nada, si... También me da igual. ¿Cómo te llamas? Y tus carros en el truco. Ah, sí, bueno. Ah, ya, ya lo mirado antes. Tienes 200 suscriptores. Y estarás grabando, tío. Y no soy puto escamer, loco. Si tuvieses puto pruebas... Mira, un consejo. Para cazar escamers. Si no tienes... Primero, deja que te escamees. Luego coges... Que lo escameas. Espera, espera, espera. ¿Qué? Yo estoy diciendo que ahora... Un segundo, un segundo. ¿Qué? Pero ya, ¿qué? Vale. ¿Qué dices? Yo estoy confiando en que no... Que no eres spam. ¿Y por qué me has robado las armas? Primero, cómprate una vida. Pero tío, pudo ir de mierda. Pero tío... A ver. ¿Cuáles serán tuyas? La Masamono 32. Una 80, que es como un hacha. Una 68... Te voy a dar este adelantamiento, ¿vale? Sí, mierda. Tío, y por... O sea, que no me vas a devolver mis otras armas. Sí. Tranquilo. El tuberiazo 68. Que lleva un segundo. Oh, wey. Hola. Canta la salchipapa y te doy una veinte. Hola. Puto guini de mierda, tío. Canta la salchipapa y te doy una veinte. Una veinte. Una veinte. Sí, había una salchipapa en medio de la playa. Canta la salchipapa y te doy una treinta y cinco. Tío, tío. Yo no soy escape. ¿Y por qué me has echado del grupo? Madre mía, que no capta nada. Te pongo la canción ni la cantas al ritmo. Pero me puedes dar mis armas, tío. Te pongo la canción ni la cantas al ritmo. ¿Y yo te la voy a dar? Pues dámela, tío, que me voy a tener que ir, tío. Yo es que te estoy esperando, tío. Es que no voy a cantar. Pues canta de segundos, aunque sea. Tío, por favor. 10 segundos. Yo me tengo que ir. 10 segundos? ¿Qué te cuesta? Alex, te van a echar del grupo. Lo acaban de poner. ¡Que yo voy 10 segundos! Oye, ¿quieres que quedemos mañana? Tío, tío. Me comí una chanchi, papá. Me comí una chanchi, papá. Y que el curso no me hace falta. Puto, te he ido estos jones. Y me quedo en la garganta. ¿Por qué no me alcanzó para Alex? Y Alex. Creo que te han echado del grupo. No, que va, aún. No. Bueno. Pero yo no, yo no he hecho nada, ¿sabes? ¿Lo puedes decir que yo no he hecho nada? Adiós. Pero... ¿Los devalles? Me tengo que ir, tío. No me lo has dado. Tío, quítate. Y dame permiso. Cándalas al chipapa. Cándalas al chipapa. Cándalas al chipapa. ¿Es que he estado? Mel. ¿Es que he estado? Eh. Mel. Eh. Juan. Ah, tío. Vámonos de aquí. ¿Qué? 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 Yo tenía más. Tío, no he hecho papel? Ah. Tío, estás asco, loco. ¿Yo no he hecho nada? Voy a ir a por tú que no he hecho dos. ¿Pero qué? y yo no he hecho nada va a venir, es que cabanes tío, por culpa tío, ahora ya veo perdido tu ser don tito tu ser don tito tu ser don tito yo parar de ser guiri si que puta es un hermano tío yo vine a cantar la salchipapa al cabra y me están en el pen directo grande, grande, felo cantar, felo cantar eh, me están en pen directo felo cantar, felo cantar así que va a ser normal pero es que en realidad te rago, tu no te puedes fiar de ella es que esta idiota esta tío que es de 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 tío que quería cantar la salchipapa te lo juro que es de tío 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 estás diciendo oscuro ¿qué has dicho? ¿el equipo de chicas del Benfica? oh has visto los chicas dos salités siguen 28 a 0 10 a 0 28 a 0 4 0 el de las chicas 6 13 a 0 10 a 0 7 a 0 14-0, 10-0, 15-0, 22-0 y 10-0 Esto es todo el partido de liga seguido, sin pedra ni uno En total 261-0 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el deo? ¡Va, tío! Agua al... Al... Al battle royale y ya. Vale. Vale, me voy a ir ya. Me voy a ir. Porque... Me voy a ir a volver. ¡Va, tío!